La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo sí, yo sí, guanbol Donar órganos es más que amar Es una forma de dar vida Donar órganos es más que soñar Es mantener una esperanza viva Es abrir el corazón Para que alguien como vos Encuentre fuerzas y tenga el valor De defender la vida por amor Bajo el sol brilla una esperanza Bajo el sol vive una ilusión Bajo el sol tu mirada y mi mirada Eso es la revolución Si se puede, si se puede regalar amor Si se puede, si se puede abrir el corazón Si se puede, si se puede esta vida mía Todavía no termina Porque sigo en vos Sigo en vos Sigo en vos Yo sí, yo sí, guanbol Donar órganos es más que ser Es ser mejor de lo que fuiste Donar órganos es permanecer Es devolver algo que recibiste Es compartir, es comprender El que no ha aprendido El que no ha aprendido no se olvida Es celebrar el milagro de la vida Y seguir juntos hacia un nuevo día Bajo el sol brilla una esperanza Bajo el sol vive una ilusión Bajo el sol tu mirada y mi mirada Eso es la revolución Si se puede, si se puede regalar amor Si se puede, si se puede abrir el corazón Si se puede, si se puede esta vida mía Todavía no termina Porque sigo en vos Sigo en vos Sigo en vos Yo sí Yo sí Yo sí Yo sigo en vos Yo sigo en vos Yo sigo en vos Yo sigo en vos Si se puede, si se puede Estudlooking Cómo